Una mirada de fe es la que te puede salvar, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences y alabale al Señor, da gloria a Él, da gloria a Él. No te avergüences y alabale al Señor, vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a alabarle en orden, ya, porque las palmas no están al mismo ritmo que lo que estamos aquí alabando. Usted tiene que seguir al mismo compás para que salga en orden, sino ahí se escucha en un ritmo y acá en otro ritmo y se desordena. Usted esfuércese por hacerlo, sus palmas de todo corazón, pero al compás, al compás, ya, al compás. No se adelante, no se atrase, sino escuche usted y va haciendo al mismo compás, ya. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Vamos a cantar al Señor, ya. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey. Cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey. Cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Y llévame a la roca más alta que yo, puesto ha sido mi refugio, en ti confío yo. Mi torre fuerte ha sido delante del enemigo, y llévame a la roca más alta que yo, y tómame de la mano. Guíame por tus sentas, enséñame tus palabras, tú eres mi salvador, eres mi amigo, eres mi maestro. Y llévame a la roca más alta que yo, y llévame a la roca más alta que yo, orando, cantando. A mi Señor y Salvador, que muy pronto ha de volver, muy pronto Señor Jesús, su iglesia gozosa te espera. Mi alma te espera cantando, mi alma te espera gozosa. Mi alma te espera cantando, mi alma te espera gozosa. Mi alma te espera, gozosa, mi alma te espera, sí señora, mi alma te espera, gozosa, y voy a seguir cantando hasta que venga él. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar, mis ojos están en Cristo y pronto lo voy a ver, voy a seguir cantando y lo veré. Tu mano, Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano, Señor, de amor y santidad, tu mano, Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano, Señor, de amor y santidad. Voy a seguir cantando hasta que venga él, no hay nada en este mundo que valga la pena mirar, mis ojos están en Cristo, con tu ayuda, Dios mío, seguir cantando y lo veré. Tu mano, Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano, Señor, de amor y santidad, tu mano, Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano, Señor, de amor y santidad. Y cada día yo le cantaré alabanzas a mi Salvador, porque ha hecho en mi vida él, el sanarme de mi enfermedad, el sanarme de mi enfermedad. Cada día él conmigo está, cada día él me guía fiel, paso a paso él me guía fiel, y por siempre conmigo estará, y por siempre conmigo estará. Cada día él me guía fiel, cada día él me guía fiel, y por siempre conmigo estará. Cada día él me guía fiel, y por siempre conmigo estará, cada día él me guía fiel, paso a paso él me guía fiel, y por siempre conmigo estará. Y por siempre conmigo estará. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el trono de sus pies, y este mi pequeño corazón, su santo templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo. Oh, qué grandeza, dígalo, dígalo, dígalo hermano, qué maravilla es nuestro Dios. No quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Donde su espíritu venga a morar, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el trono de sus pies, y este mi pequeño corazón, su santo templo es. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el trono de mi Dios, la tierra es el trono de sus pies, y este mi pequeño corazón, su santo templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga a morar, oh, qué grandeza, aleluya, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga a morar, donde su espíritu venga a morar, y buscaré el rostro de mi Señor, porque aún Él espera algo de mí. Clamaré, y sé que Él me oirá, eso que yo no soy digno de Él. Buscaré cada mañana, cada noche, cada día, cuando sienta alegría y penas, y momentos que mi corazón se sienta abatido. Fortalece a mi espíritu, Señor, porque sé que amas tú al más humilde, y aunque aún yo no soy digno, llámame. Gloríficate en tus hijos que te buscan, en aquellos que te sirven, oh, Señor. Gloríficate en tus hijos que te buscan, en aquellos que te sirven, oh, Señor. Él murió a causa de mi maldad, no estimó su vida y se entregó. Rescató mi alma de perdición, y diré que Él vive y salvo soy. Buscaré cada mañana, cada noche, cada día, cuando sienta alegría y penas, y momentos que mi corazón se sienta abatido. Fortalece a mi espíritu, Señor, porque sé que amas tú al más humilde, y aunque aún yo no soy digno, llámame. Gloríficate en tus hijos que te buscan, en aquellos que te sirven, oh, Señor. Gloríficate en tus hijos que te buscan, en aquellos que te sirven, oh, Señor. Busca a Dios que puedes hallarlo hoy, y llámale en tanto que es el que está. Ábrele sin duda tu corazón, entrará y hará morada en ti. Buscaré cada mañana, cada noche, cada día, cuando sienta alegría y penas, y momentos que mi corazón se sienta abatido. Fortalece a mi espíritu, Señor, porque sé que amas tú al más humilde, y aunque aún no soy digno, llámame. Gloríficate en tus hijos que te buscan, en aquellos que te sirven, oh, Señor. Gloríficate en tus hijos que te buscan, en aquellos que te sirven, oh, Señor. Mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción, mi canción. Al amanecer y al anochecer, y por siempre al Señor alabaré. Santo es el Señor, hace maravillas y hoy está aquí. Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas y hoy está aquí. Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas y Él está aquí. Y quieres tú también, alabar a mi Señor. Ven amigo, acude pronto hoy, aquí. Y todos juntos hoy, entonemos a una voz. Y cantemos pronto hoy esta canción. Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas y hoy está aquí. Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas y Él está aquí. Santo es el Señor, sí, Señor. Y hoy está aquí. Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas y hoy está aquí. Hace maravillas y Él está aquí. Yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él. Dígalo, dígalo, hermano. Pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí, Señor. Aleluya. Pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí, oh, Señor. Pasa por aquí, oh, Señor. Pasa por aquí, Espíritu Santo, quédate aquí. Espíritu Santo, quédate aquí. Oh, Señor, quédate aquí. Oh, Señor, quédate aquí. Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Jehová es mi pastor. Él es mi sanador, Él es mi salvador. Él es mi sanador, Él es mi salvador. Jehová es mi pastor, sí, Señor. De la iglesia pentecostal a cosecha, aleluya. Él es mi sanador, Él es mi salvador. Él es mi sanador, Él es mi salvador. Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Él es mi sanador, Él es mi salvador. Él es mi sanador, Él es mi salvador. Aplausos para el Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Quién sana? ¿Y quién liberta? ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Estamos cantando aquí a nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra, ¿ya? Aquí no cantamos ni a Pablo, ni a María. Aquí cantamos a Dios, porque eso nos dice su palabra. ¡Amén! Que la gloria, la honra solamente le pertenecen a Él, y Él no comparte su gloria con las esculturas. ¡Amén! ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Por eso usted, viene quizás por primera vez, antes aplaudía a los hombres, de repente, alababa a las imágenes, a las criaturas, antes que a Dios, usted ya no lo vuelva a hacer, ¿ya? Lo hacía por ignorancia, pero ahora le hablamos para que usted agrade a Dios. ¿Y cómo agrada a Dios? Cuando usted alaba a Dios, pues, que Dios no es Pablo ni María, ¿ya? Dios es todopoderoso. Él está en los cielos donde es su trono, y esta tierra es estrada de sus pies. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Ya, a ver, vamos a darle un fuerte aplauso para el Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡A ver, más fuerte, más fuerte! ¡Todos, todos! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Amén! Vamos a seguir cantando a nuestro Dios, alegres y contentos, ¿ya? Unas alabanzas más, y luego oramos también. Cantemos al Señor. Cuando estaba yo lejos del Señor, cuando estaba yo lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón. Cuando estaba yo lejos del Señor, y cuando estaba yo lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón. Esa semilla fue la palabra de Dios, esa semilla fue la palabra de Dios, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón. Cuando estaba yo lejos del Señor, cuando estaba yo lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón. Esa semilla fue la palabra de Dios, esa semilla fue aleluya, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón. Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús conmigo está. Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús conmigo está. Mi Señor Jesús conmigo está. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quieras que ando yo. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quieras que ando yo. En mis noches de tristezas, me ayudará, me consolará, mi fiel Salvador. En mis noches de tristezas, me ayudará, me consolará, me consolará, mi fiel Salvador. Me consolará, mi fiel Salvador. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quieras que ando yo. Él me ama y me cuida, sí, Señor. Donde quieras que ando yo, por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús, conmigo está. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quieras que ando yo. Él me ama y me cuida, sí, Señor. Su amor, donde quieras que ando yo. En mis noches de tristezas, me ayudará, me consolará, mi fiel Salvador. En mis noches de tristezas, me ayudará, me consolará, me consolará, mi fiel Salvador. Me consolará, mi fiel Salvador. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quieras que ando yo. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quieras que ando yo. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva. Dígalo, dígalo, hermano. Y ando yo. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino en que vas. Dios te ve, Dios te ve, nunca a Él le podrás engañar. Aleluia. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Cantemos todos al Señor Por su muy grande misericordia Cantemos todos al Señor Todos, todos De alabanza Cantemos todos al Señor Por su muy grande misericordia Gloriaremos al Padre Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Gloriaremos al Padre Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Si alguien te pregunta ¿Quién es la verdad? Si alguien te pregunta ¿Quién es la verdad? Dile Jesucristo El Hijo de Dios Dile Jesucristo El Hijo de Dios El bajo del cielo A morir por ti El bajo del cielo A morir por ti A salvar tu alma Y hacerte feliz Y hacerte feliz Y hacerte feliz Si alguien te pregunta ¿Quién es la verdad? Si alguien te pregunta ¿Quién es la verdad? Dile Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Dile Jesucristo El Hijo de Dios El bajo del cielo A morir por ti A tu casa A tu casa y del Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa y del Señor Su amor Su bondad Su bondad Su bondad Me acompaña Mientras vive en esta tierra Con tu ayuda Dios mío Mientras vive en esta tierra A tu casa y del Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa y del Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa y del Señor No te alejes de mí Mis enemigos me han rodeado No te alejes de mí Mis enemigos me han rodeado Mi Jesús murió por mí, me ha dado la vida eterna. Mi Jesús murió por mí, me ha dado la vida eterna. Pues Jesús vendrá y los cielos se abrirán. En las nubes bajará, alumbrando con poder. En las nubes bajará, alumbrando con poder. Y sus hijos listo están, esperando en oración. Y sus hijos listo están, esperando en oración. Toda pena cambiará con el gozo del Señor. Toda pena cambiará con el gozo del Señor. Cuando llegue junto a Él, ¡oh, qué gozo yo tendré! Cuando llegue junto a Él, ¡oh, qué gozo yo tendré! Cuando llegue junto a Él, ¡oh, qué gozo yo tendré! De alegría cantaré, alabanzas al Señor. 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 Pues Jesús vendrá, y los cielos se abrirán. Pues Jesús vendrá, y los cielos se abrirán. En las nubes bajará, alumbrando con poder. En las nubes bajará, alumbrando con poder. Y sus hijos listo están, esperando en oración. Y sus hijos listo están, esperando en oración. Toda pena cambiará con el gozo del Señor. Toda pena cambiará con el gozo del Señor. Cuando llegue junto a Él, ¡oh, qué gozo yo tendré! Cuando llegue junto a Él, ¡oh, qué gozo yo tendré! De alegría cantaré, alabanzas al Señor. De alegría cantaré, alabanzas al Señor. De alegría cantaré, alabanzas al Señor. De alegría cantaré alabanzas al Señor, de alegría cantaré alabanzas al Señor, de alegría cantaré alabanzas al Señor. Aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Es una alegría cantarle a nuestro Dios, ¿sí o no? Usted goce en la alabanza porque eso es bueno. Palabra de Dios dice, bueno es alabarte, oh Jehová, porque envías, Jehová, bendición y vida eterna. Muy bien, ahora le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Hemos alabado un momento, ahora vamos a conversar con Dios, porque no todos llegaron a la primera oración, algunos han llegado recientemente, pero en estos minutos usted va a aprovechar para que también usted le pida a Dios. La Escritura dice que el que pide recibe, si usted no pide, no recibe, si usted le pide a Dios, usted recibe, ¿ya? Dios sabe lo que usted está pasando, pero así está escrito, pues. Y cuando nosotros hacemos como está escrito, entonces alcanzamos la bendición de Dios. ¿Qué más está escrito? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama? Jesucristo, ¿ya? Usted es un católico, de repente un libre pensador, usted no conoce la palabra de Dios. Acá dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, ¿ya? Usted no le pide a través de María, de Pedro, de Pablo, no. En el nombre del Señor Jesús, ¿ya? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿ya? Y nosotros alcancemos la bendición de Dios. Está enfermo, Dios lo sabe. Está con problemas, no tiene trabajo para que Dios le dé la salida, ¿ya? Porque Dios tiene todas las cosas, tiene el dominio, ¿ya? Todo está, aún la autoridad de repente le quiere hacer una injusticia, Dios tiene dominio en esa autoridad. Y Dios lo puede hacer para que le haga justicia y no lo esté agraviando. ¿Quién vive? A su nombre, ¿ya? Entonces, todos vamos a orar, un enfermo en el hospital, Dios está en todo lugar. Usted le pide aquí, pero su familia está en el hospital, Dios ahí lo puede sanar y lo encuentra sano, ¿ya? Pero hay que pedirle, ¿ya? Vamos a pedir también por nuestro pastor, por la obra del Señor, por las autoridades, en fin. Cada uno tenemos una petición que hacer, ¿ya? Levante su mano, cierre sus ojos, ya de rodillas de pie, como sienta hacerlo. Oremos al Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Señor, Dios del cielo y de la tierra, estamos aquí en tu casa de oración, en la iglesia pentecostal a cosecha, humillándonos delante de tu presencia, Señor, para pedir tu misericordia, para pedirte que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, nuestros errores, nos limpies, nos purifiques, nos santifiques cuerpo, alma y espíritu. Y nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Señor, nos agrade. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a hablar de la campaña, la bendición, la victoria del carnet diezmista. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a compartir tus bendiciones. Imparte fe, Señor, esperanza a los que han venido esta mañana, los que se han congregado en diferentes lugares, donde la iglesia pentecostal a cosecha abre sus puertas. Señor, te pido la bendición para las almas, Señor. Otórgales tu bendición, esa petición, Señor, que han venido a hacer, porque han creído, han escuchado, alguien los ha invitado y han venido aquí a tu casa, Señor, a postrarse. Están humillándose, están pidiéndote. Yo te pido, Señor, que tu rostro resplandezca en misericordia, Señor. Resplandezca en misericordia, Dios mío. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Confirma, Señor, la campaña. Glorifícate, Dios mío. Sana a los enfermos. Echa fuera demonios. Expulsa, Dios mío, todo género demonio que tiene cautivo las almas. Rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras. En el nombre de Cristo, salga demonio. Salga Satanás. Salga en el nombre del Señor Jesús. Desaparece las plagas, Señor. El cáncer, el sida. Desaparece, Señor, toda diabetes. Plagas malignas que han aparecido en estos tiempos, Señor. Echa fuera, Señor, esas plagas. En el nombre de Cristo no tengan parte ni suerte. Salga demonio. Salga, Diablo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Te pido, Señor, esta mañana por tu siervo. Ayúdalo, mi Dios, a predicar tu palabra. Dale el mensaje, Señor. Dale, Señor, el mensaje. Y ayúdanos a escuchar, mi Dios. Tú sabes que somos débiles, Padre. Nuestra carne desfallece, pero danos fuerza, Señor, para escuchar tu palabra. Para atender tu consejo, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Ayúdan, mi Dios. Ayuda, Padre Santo, a guardar tus mandamientos. A ponerlos por obra, Señor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos también por los hermanos dirigentes en diferentes lugares. Están a cargo de tu obra. Están en diferentes lugares predicando tu palabra. Vigilando tu casa, Señor. Ayúdanos, hermanos. Oramos por Chota, Bambamarca, El Empalme, Zamangay, La Fila. Oramos por Cajamarca. Está tu obra, Señor, en Pariamarca Baja. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma la bendición, Señor, por los hermanos que ahí se reúnen. Oramos por los hermanos en Cutervo, en Santa Cruz, en Nueva Cajamarca, en Chachapoyas, en Bellavista, en Jaén, en San Lorenzo de Chumba, en Los Alpes, San Ignacio, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. En la región de Tumbes, tu obra, Señor, está ahí. Aleluya, a kilómetros. Aleluya, aleluya, de frontera. De ahí está tu obra. Trae los hermanos, Señor. Trae las almas del Ecuador. Trae los oyentes de la radio. Congrégalos, Señor. Reúne. Haz un pueblo numeroso en Tumbes. Levanta colaboradores, colaboradoras, obreras, diáconos, pastores, Señor. En ese lugar de Tumbes, oramos por el diácono Mayanga, por su esposa. Oramos por el colaborador Arturo, Señor, Vidaurre. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Oramos también en la región de Piura, por el diácono Víctor Chumacero, el diácono César Aguilar, por el diácono Ramiro Aguilar, Señor. Ayúdame los hermanos, hermanos colaboradores, colaboradoras. En ese lugar, en Monterredondo, la unión, Señor, en Las Lomas. Aleluya, 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 aleluya. Tu obra también en Pacanguilla, en La Teresa, Señor. Tu obra, Dios mío, en Casma, en Lima, en Huancayo, Señor. Prosperala, Dios mío. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Confirma, Señor mi Dios. Confirma, Dios mío. La campaña a nivel nacional donde está tu obra se realiza. En el horario de la mañana, en el horario de la tarde, lleva las almas. En tu nombre, Señor, atamos y reprendemos todo espíritu inmundo que se opone, que pone tropiezo a las almas. Sal, demonio. Salga, Satanás. Salga, diablo. Salga en el nombre del Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 Dios, aleluya, aleluya, aleluya aleluya, libera, libera libera, libera Señor, gloria, gloria Dios, todos, todos orando, todos orando en el nombre de Cristo reprendemos todo espíritu del diablo que oprime en el nombre de Cristo sal demonio, suelta las almas sal demonio que pones problemas, pleitos, salga demonio en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias Señor Jesús, gracias Dios mío, ten misericordia que nuestra oración llegue a tu presencia gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios recibe la oración Señor de cada persona, cada visitante Dios mío, gloria, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesús, amén todos de pie retorne a su lugar tome su asiento tome su asiento vamos a continuar con la con la campaña vamos a hablar de las bendiciones ya esté muy atento ya, no se distraiga trate de escuchar trate de escuchar aquí adelante para que usted se lleve la bendición de Dios porque a veces puede venir a la iglesia pero si está distraído hay algo que usted necesita y se habla y usted no lo escucha no lleva la bendición de Dios por ejemplo en este momento vamos a hablar de esta tarjeta de color amarillo lleva por nombre campaña de la bendición y la victoria y para qué sirve sirve para los problemas Dios lo reveló para solucionar los problemas usted tiene un problema judicial o un problema en casa con los hijos o su hogar está a punto de destruirse ya no sabe qué hacer porque ya prácticamente va a destruir el enemigo su hogar qué puede hacer usted tome esta campaña por ese problema y Dios va a volver la paz Dios va a poner la paz ya de repente usted se llevaba bien con su esposa y quizás de la noche a la mañana hay incomprensión comienzan a haber problemas esos problemas lo pone el enemigo nuestro adversario que se llama diablo y satanás dice la biblia en San Juan 10 10 que el enemigo ha venido para hurtar matar y destruir y hacer todo lo malo no es su prójimo no es su esposa ni sus hijos es el diablo y para eso usted tome esta campaña para que Dios eche fuera al enemigo y todo vuelva a la normalidad ya no vaya a perder el tiempo quizás buscando una solución terrenal un psicólogo acá le recomendamos acudir a Dios porque es mejor quien vive a su nombre al tomar la campaña usted va a encontrar aquí que dice contribución voluntaria mensual usted puede ahí elegir una de las cuatro cantidades ahí hay cuatro cantidades dos soles cinco soles diez soles o veinte soles usted elige una de ellas con esa que elige usted mensualmente una vez apoya la obra de Dios durante veinte meses porque la campaña tiene veinte casilleros ya el problema Dios le soluciona y todavía le falta contribuir termínelo no lo deje incompleto cuando usted toma la campaña usted hace un compromiso de apoyar esta obra con toda esta campaña ya no una parte sino toda la campaña quien vive a su nombre ya y por supuesto es voluntario ya si usted tiene problemas lo puede tomar los hermanos las hermanas van a pasar por sus lugares tiene problemas y cree que Dios puede solucionarlo tomando la campaña tómelo gratuitamente y por la fe pasen los hermanos pasen las hermanas no es obligatorio ya no es requisito para una oración no se preocupe usted ni se sienta en compromiso usted lo escuchó lo creyó siente tomarlo tómelo ya tiene problemas los que no tienen problemas no tienen necesidad de tomar la campaña porque esto no es para enfermedad es para problemas quien vive a su nombre de repente alguien le hace problemas a veces también en terrenos le quieren quitar sus propiedades usted haga una campaña y usted va a ver como Dios no va a dejar que le quiten no va a dejar que le hagan injusticia ya porque hoy en día la autoridad también se ha corrompido y muchas veces hay mafias que van por ahí quitando sus terrenos sus propiedades a las personas pero si usted se agarra de Dios ahí ya no van a poder pues quien vive a su nombre ya por eso es que es es bueno caminar con Dios porque Dios te protege quien vive a su nombre y allá pasaron los hermanos y las hermanas vamos a ponernos de pie todos de pie levante ahí su campaña y vamos a orar para que Dios confirme ya oremos al Señor gloria 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 Dios Padre Santo y Todopoderoso confirma la campaña de la bendición y de la victoria soluciona todos los problemas en tu nombre atamos y reprendemos todo espíritu de pleito celos contienda espíritu del diablo salga en el nombre de Cristo salga salga en el nombre del Señor Jesús gloria Dios amén muy bien tomen su asiento y los que van a contribuir o van a iniciar su campaña la pueden iniciar allá en la librería o en las mesas donde están los hermanos contentos alegres para atenderle en el amor del Señor amén quien vive a su nombre y mientras pasan vamos a cantar himnos para nuestro Dios ya tiene su ignario abra su ignario en melodías celestiales en la página vamos a ver que cantamos quien vive vamos a cantar este himno en la página en la página 178 ya vamos a seguir aprendiendo este himno para cantarlos todos ya el himno que lleva por título cada momento quien vive a su nombre a su nombre página 178 ignario el ignario melodías celestiales en la sección de himnos ya de la mitad un poco más hacia atrás es coros en la sección de adelante en los signos el himno 178 ya tiene ignario sáquelo vamos a cantar para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra cantemos al Señor Cristo me ayuda por él a vivir Cristo me ayuda por él a morir hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser siento pesares muy cerca estás siento dolores alivio me das tengo aflicciones me muestras tu amor cada momento me cuidas Señor cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser tengo flaquezas o débil estoy Cristo me dice tu amparo yo soy cada momento en tinieblas lujo siempre siempre conmigo está mi Jesús cada momento la vida me da cada momento conmigo él le está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cristo me ayuda por Él a vivir, Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria Cada momento le entrego mi ser Siento pesares, muy cerca estás Siento dolores, alivio me das Tengo aflicciones, me muestras tu amor Cada momento me cuidas, Señor Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria Cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria Cada momento le entrego mi ser Tengo amarguras o tengo temor Tengo tristeza, inspiras valor Tengo conflictos o penas aquí Cada momento te acuerdas de mí Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria Hasta que llegue su gloria Siempre conmigo está Siempre conmigo está mi Jesús Cada momento la vida me da Cada momento conmigo está Hasta que llegue su gloria Grande gozo hay en mi alma hoy Pues Jesús conmigo está Pues Jesús conmigo está Y su paz y a vos santo estoy Por siempre durará Grande gozo hay en mi alma hoy Melodías a mi rey En su amor feliz y libre soy Y salvo por la fe Y salvo por la fe Grande gozo Y salvo por la fe Tengo en mi rey Paz divina hay en mi alma hoy Porque Cristo me salvó, salvo y libre, gloria a Él le doy, Jesús me libertó. Grande gozo, Juan Hermoso, pasó todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo lugar de la paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, a la gloria por su gracia voy, gozándome en la luz. Grande gozo, Juan Hermoso, pasó todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo lugar de la paz. Grande gozo siento en mí, quien vive a su nombre. Muy bien agradecemos a todos los que han contribuido con su campaña de la bendición y de la victoria, nuestro Dios tiene la solución a sus problemas. Ahora le invito a ponerse de pie, y si tiene una Biblia, puede abrirla en el libro de Malaquías, capítulo 3, en el versículo 10. Ya vamos a hablar de otra bendición, una bendición que le trae prosperidad en su economía. Usted de repente no tiene trabajo, está buscando y buscando y no encuentra. Vuelva hacia Dios en este mandamiento que vamos a leer, y Dios le va a dar un buen trabajo. Personas aquí han llegado sin nada y ahora son grandes empresarios. Escuche usted lo que dice aquí Malaquías 3.10, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, dos versículos, pero que nos traen grande bendición en esta tierra. En esta tierra necesitamos tener un sustento para el hogar, para uno mismo. Y cómo viene la bendición de Dios, porque usted quiere la bendición de Dios. Que a veces el mundo se mete a veces al narcotráfico, al oro ilegal, por hacer dinero, a las coimas, al soborno. Pero esa no es bendición de Dios. Ese no es bendición de Dios y eso no dura. Usted quiere la bendición de Dios, vuelva hacia Dios en los diezmos, como dice aquí. Y el Señor dice, a ver, pruébame ahora en esto, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Quiere bendición hasta que sobreabunde? Prometale a Dios los diezmos y Dios va a estar con usted para bendecirlo. Ya que más dice el Señor, va a reprender al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El Señor va a reprender al devorador, hoy en día, de repente ya no tiene una prosperidad, inmediatamente están los extorsionadores, ahí al acecho para querer extorsionarlo. Pero cuando usted se vuelve a Dios en los diezmos, Dios va a reprender a ese devorador, para que no lo estén perturbando, no lo estén extorsionando. ¿Quién vive? A su nombre. El diezmo es la décima parte de toda ganancia. ¿Cómo puede traer sus diezmos a la iglesia pentecostal a cosecha? Con esta tarjeta de color verde, lleva por nombre, carnet de diezmista, con esto usted se puede acercar a la librería o a las mesas. Y ahí le van a anotar la fecha, la cantidad que usted diezma y la firma de la persona que lo atiende. ¿Ya? Recuerde usted que el diezmo es la décima parte de toda ganancia. De la ganancia, si usted de repente se dedica al negocio, tiene una empresa, usted de repente hace una inversión, ¿ya? Y después que hace esa inversión, usted obtiene una ganancia. Esa inversión lo hace a un lado y solamente de la ganancia, usted aparte el 10%. Eso le pertenece a Dios y Dios lo va a tener bien bendecido. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? Entonces, los hermanos, las hermanas van a pasar por sus lugares. Si usted quiere esta bendición en su economía, lo puede tomar voluntariamente por la fe. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. ¿Ya? Es voluntario, ¿ya? No es requisito para una oración. No es obligatorio. No se sienta en compromiso. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? De repente usted dice, pero yo soy un libre pensador, ¿podré diezmar? Puede diezmar, ¿ya? Siendo católico, libre pensador. ¿Ya? Porque el diezmo es una bendición económica. ¿Ya? Acá hay personas, libres pensadores, que traen sus diezmos a dejar. ¿Y por qué? Porque han vuelto, se han vuelto a Dios en los diezmos y Dios les ha respondido. Ahora tienen sus camiones, tienen sus empresas y siguen diezmando. ¿Por qué? Porque reconocen que hubo un cambio. De no tener nada, a tener bendición. ¿Y cómo la obtuvieron? Cuando se volvieron a Dios en los diezmos. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? Ya pasaron los hermanos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para que el Señor confirme la bendición, ¿ya? Levante usted, no tiene su carnet, levante su mano, participe de la oración, ¿ya? Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Confirma, Señor mi Dios, la bendición. Bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Bendice al dador alegre. Dice los diezmos para tu obra, Señor. Tu nombre. Reprendemos todo espíritu devorador y de miseria y lo echamos fuera. En el nombre del Señor Jesús. Jesús salga, demonio, salga, Satanás, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, tome su asiento. Y los que van a cumplir con sus diezmos, puede ser también en la librería o en las mesas. Ahí están los hermanos para atenderlo en el amor del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ya, y mientras pasan, vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Vamos a la página 124. Página 124. El himno que lleva por título, tentado no cedas. Ya, vamos a cantar estos signos para aprenderlo y alabar a nuestro Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Que nos visita y anhela las cosas de Dios, está gozoso y quiere un ignario, en la librería también lo puede adquirir, ya. Ahí hay ignarios. Página 124, cantamos al Señor. Tentado no cedas. Jesús, pues confía en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita. Evita el pecado, procura dar adiós a quien debes por siempre ensalzar. En Jesús, pues confía en sus brazos, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante bendigno y en sus brazos, en sus brazos, en sus brazos, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante bendigno y en sus brazos, 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 tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante bendigno y en sus brazos, 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 tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. ¿Quién vive? A su nombre. Bien, vamos a seguir buscando otro himno para cantarle a nuestro Dios. Quien vive, a su nombre, a su nombre. Ya en la página 160 vamos a cantar este himno que lleva por título, Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ya página 160, cantemos al Señor. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Ay, llanto, me he perdido e indigno pecador. Me salvo y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda desatar. Promete estar conmigo hasta el fin, aleluya. Él consuela mi tristeza, me quita todo tu papá. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi pasión. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y en verdad, donde prepara un hogar. En la casa de mi Padre, pasión de luz y paz. Todo el creyente, Él con Él la demorará. Y llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos. Los oso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Te agradezco, Dios del cielo, por tu grande amor por mí. Te agradezco, Dios del cielo, por tu grande amor por mí. Más ahora que te conozco, gracias te doy, Señora. Más ahora que te conozco, gracias te doy, Señora. Si no te hubiera conocido, en donde estuviera yo. Perdido en este mundo, sin esperanza de salvación, sin esperanza de salvación. Te enviaste a Jesucristo a morir allá en la cruz. Te enviaste a Jesucristo a morir allá en la cruz. Para salvar a mi alma y darme libertad. Para salvar a mi alma y darme libertad. Cuando estaba yo perdido, ignoraba tu palabra. Cuando estaba yo perdido, no creía en tu palabra. Ahora que te conozco, yo sé que tu verdad me promete vida eterna en el cielo, en el más allá. Te agradezco, Dios del cielo, por tu grande amor por mí. Te agradezco, Dios del cielo, por tu grande amor por mí. Más ahora que te conozco, gracias te doy, Señora. Más ahora que te conozco, gracias te doy, Señora. Si no te hubiera conocido, en donde estuviera yo. Si no te hubiera conocido, en donde estuviera yo. Perdido en este mundo, sin esperanza de salvación. Perdido en este mundo, sin esperanza de salvación. Envíaste a Jesucristo a morir allá en la cruz. Envíaste a Jesucristo a morir allá en la cruz. Para salvar a mi alma y darme libertad. Para salvar a mi alma y darme libertad. Cuando estaba yo perdido, ignoraba tu palabra. Cuando estaba yo perdido, no creía en tu palabra. Ahora que te conozco, yo sé que tu verdad me promete vida eterna en el cielo y en el más allá. Ahora que te conozco, yo sé que tu verdad me promete vida eterna en el cielo y en el más allá. Mi Señor es bien de pronto, mi Señor es el que está. Mi Señor es bien de pronto, mi Señor es el que está. Él viene a llevar a su iglesia, mi esperanza de irán. Él viene a llevar a su iglesia, mi esperanza de irán. Prepárate iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Prepárate iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Mi Señor está sanando, mi Señor libertad lo está. Mi Señor está sanando, mi Señor libertad lo está. Su Espíritu Santo, libertad lo está. Su Espíritu Santo, libertad lo está. Prepárate iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Prepárate iglesia, que Cristo viene ya. Anuncia al mundo que Él es la verdad. Mi Señor está sanando, mi Señor libertad lo está. Mi Señor está sanando, mi Señor libertad lo está. Su Espíritu Santo, libertad no está, su Espíritu Santo, libertad no está, prepárate iglesia, que Cristo viene ya, anuncia al mundo que Él es la verdad. Te alabaré, te serviré por siempre mi Señor, te alabaré, te serviré por siempre mi Señor. Mi vida yo te ofrezco el sacrificio de alabanza, mi vida yo te ofrezco el sacrificio de alabanza. Maldísimo Señor, a Ti te serviré, Maldísimo Señor, a Ti te alabaré, mi vida yo te ofrezco el sacrificio de alabanza, mi vida yo te ofrezco el sacrificio de alabanza. Maldísimo Señor, a Ti te alabaré, te serviré por siempre mi Señor, te alabaré, te serviré por siempre mi Señor. Mi vida yo te ofrezco el sacrificio de alabanza, mi vida yo te ofrezco el sacrificio de alabanza. Amén. Señor Jesús, ¿quién vive? A su nombre. Muy bien, agradecemos a los que han contribuido con sus diezmos para la obra de nuestro Dios. Dios tiene la bendición en vuestros trabajos. Y entre tantos se hace presente el siervo de Dios, vamos a cantar unas alabanzas para nuestro Dios. Cantemos al Señor. ¡Oh Cristo amado, bendito salvador, por Ti he dejado la senda del error! Yo quiero servirte, pues Tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, 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 Señor ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto, y yo era vilindigno, y yo era vilindigno, y yo era vilindigno, más Cristo me salvó. Oh Cristo amado, bendito salvador, por Ti he dejado la senda del error, yo quiero servirte, pues Tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto, y yo era vilindigno, y yo era vilindigno, y yo era vilindigno, y yo era vilindigno, más Cristo me salvó. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en el nombre, hay poder en el nombre, hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús. Y ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios.